¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Jimena, por si no me conocen, y esto es El Rincón de los Libros. El video que les traigo el día de hoy es sobre sagas de fantasía que más me han gustado o bien que han marcado mucho mi vida, así que pues no hablemos más y vamos a por los libros. La primera saga de fantasía es Harry Potter de J.K. Rowling. Pues bueno, vamos a dejar un poquito de lado todo lo que ha hecho el autor últimamente y vamos a concentrarnos únicamente en la historia de Harry Potter. Y pues bueno, creo que todos la conocen, pues es la historia justamente de Harry Potter que va a estar peleando a lo largo de su vida para que pues Lord Voldemort no lo encuentre y no lo mate. Y pues él tiene que destruir a Lord Voldemort para que pues el mal no acabe con el mundo mágico. Esa es como la historia a muy grandes rasgos. Y pues esta saga llegó a mi vida en un momento muy particular en el que lo necesitaba. J.K. Rowling creó un mundo con el que muchos niños soñaron, con el que todos querían a los 11 años recibir su carta para ir a Hogwarts. Entonces pues es por eso que es una de mis sagas favoritas de todos los tiempos. Y pues básicamente pues nada, me ayudó mucho. Me ayudó a salir en un periodo que estaba pasando muy fuerte de ansiedad. Entonces pues le tengo mucho cariño a esta saga. Y ayudó a muchas personas, muchos niños sobre todo, a acercarse a la lectura con estos libros. Una de las sagas de fantasía que más me ha gustado y más me han marcado pues es El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Estos aunque entran más en lo que es la narrativa épica han influido mucho en todos los libros que son de fantasía en la actualidad. Entonces es por eso que también los catalogan a veces en fantasía. Y pues aquí en esta saga se nos va a contar la historia de Frodo Bolson que tiene que emprender el camino a la Tierra de Mordor a destruir el Anillo Único para que el Señor Oscuro Sauron no lo pueda pues ahora sí que encontrar y recobrar el control de la Tierra Media. Aquí Tolkien pues básicamente no nos habla solamente de lugares y personajes fantásticos. El mundo de Tolkien es un universo entero, o sea la Tierra Media de verdad es que es todo un universo entero porque pues no solo es la Tierra Media, es más que eso. Y pues yo podría estar horas hablando de El Señor de los Anillos así que para no extenderme tanto pues básicamente es eso. La siguiente saga, bueno yo me acuerdo que cuando la leí solamente tenía el primer libro y cuando acabé el primer libro salí corriendo por los otros dos porque me encantó. Y esta es la trilogía de la Tinta de Cornelia Funke, los libros son Corazón de Tinta, Sangre de Tinta y Muerte de Tinta. Básicamente lo que se nos va a decir aquí es que el poder de las palabras radica no en quien las escribe sino en quien las pronuncia. La historia que se nos va a contar aquí es pues la historia de un libro dentro de otro libro. Nos va a contar como uno de los personajes principales llamado Mo o también Lengua de Brujo es capaz de cuando lee en voz alta sacar a los personajes de un libro. Pero cuando esto ocurre no solo saca a los personajes de un libro sino que también mete a otras personas que están cerca de él. Es por eso que después de que mete a su esposa en el libro justamente el libro llamado Corazón de Tinta ya no le quiere leer cuentos a su hija en voz alta porque tiene miedo de que entre. Y pues básicamente así es como empieza toda esta historia del mundo de la tinta, ahora sí que pues así se llama. Y pues este libro aunque es de fantasía nos va a contar pues problemas sociales, o sea va a abordar el tema de problemas en la sociedad. Y va a recordarnos a los adultos que la leen y que pues a todas las personas que la están leyendo lo importante que es soñar. La siguiente saga es El Legado de Christopher Palloni y pues bueno, son cuatro libros. Sí tengo los cuatro, nada más que dos sufrieron un pequeño accidente que están esperando a ir a ser pues ahora sí que arreglados. El primero es Eragon, el segundo es Eldest, el tercero es Brissing y el cuarto es Legado y el cuarto y el segundo son los que están en proceso de reparación. Ya cuando los tenga pues yo creo que voy a postear una foto en Instagram para que vean pues ahora sí que la saga completa. Y pues aquí se nos va a contar la historia de Eragon que es un granjero de 15 años que un día se va a encontrar con un huevo de dragón. Del cual va a nacer Zafira, Zafira es ella y pues esta dragona es la última de su especie. A raíz de ahí va a pues ahora sí que desencadenarse toda la historia. Yo me acuerdo que esta saga me encantó, yo vi la película cuando salió y por la película me gustó. No tenía idea que era una saga, no tenía idea que eran libros, nunca supe por qué no sacaron la segunda hasta que lo leí. Y entendí por qué no sacaron la segunda, pero es una saga que a mí me gusta mucho, yo amo los dragones, entonces aquí tiene dragones. Me fascina la historia, me fascina el mundo de la Gaesia. Sé que a mucha gente no le gustó o mucha gente dijo que cuando la primera vez que la leyó le gustó mucho y después cuando la leyó ya no le gustó. Pero yo releí Eragon y Eldest y me encantaron, o sea las dos veces que la leí me han encantado. Y entonces es una de mis sagas favoritas y pues si a alguien le gusta todo esto de la fantasía y los dragones sí la recomiendo que la lea. Y la última saga, bueno biología en este caso que les traigo es Alicia en el país de las maravillas y Alicia a través del espejo de Lewis Carroll. Esta es una de las biologías y no es que la más famosa de todos los tiempos. Y pues aquí básicamente se nos cuenta la historia de Alicia que va a seguir a un conejo blanco, va a entrar a su madriguera y al entrar en su madriguera va a caer por un túnel que la va a transportar al país de las maravillas. Ya en el país de las maravillas pues le va a pasar toda una historia que pues sí es un poco loca, lo he de reconocer. Y pues la historia se nos va a contar de una forma muy interesante que es con un juego de palabras y con una lógica pues diferente a la que podríamos estar acostumbrados. No a mucha gente le gusta Lewis Carroll, yo me acuerdo que ya leí el libro hace algún tiempo, pero pues también dicen que no es lo mismo si lo lees ya siendo más grande. Entonces yo creo que próximamente será una relectura y pues nada, esta es también una de las sagas que me ha gustado mucho de fantasía. Bien chicos, por el día de hoy esto ha sido todo, estas son las sagas de fantasía que más me han gustado. Sé que hay muchas más como por ejemplo Canción de Hielo y Fuego, pero como les comenté en un video anterior no la he leído. Y yo solo quiero aquí traerles libros que pues yo he leído o estoy a punto de leer para poder darles mi opinión. Y pues tal vez en algún momento que lea Canción de Hielo y Fuego ya sea las poder comentar, pero hasta este momento pues la verdad no lo haré. Y pues nada, estas han sido para mí las mejores de fantasía. Si alguno de ustedes difiere o concorda conmigo déjenmelo saber en la cajita de los comentarios. También déjenme saber cuáles son sus sagas de fantasía favoritas. Si les ha gustado este video por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a este canal. También recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video. Y tengo redes sociales, siempre se las dejo en la cajita de la descripción. Tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram y tengo una cuenta de Goodreads donde los invito a que también vayan a seguirme donde publico más cosas a lo largo de la semana. Así que bien chicos, por el video de hoy ha sido todo. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Cuídense mucho chicos, bye.